¿Dónde está la madrina, el padrino que levante la mano? ¡Levante la mano! El padrino, la madrina, el novio, el novio. Felicidades, felicidades mamita. Tiene ya su hija de matrimonio, sus hijos también. Y hoy pues van a recibir, han recibido la bendición de nuestro Todopoderoso. ¡Un saconar uno más! ¿Quiénes son los testigos de los novios? Los testigos. Ahí está la señora. Felicidades mamita, salud. Y los testigos, los padrinos también, y los amigos, la familia que el día de hoy nos acompañan. Así es. Y esta canción que dice, vuelve, vuelve a tu casa. Y volvió por fin. Para aquellos hombres que cambiaron de viditos de amor y se fueron a Lunahuaná, se fueron a Cañete, a Malas, a Gantonio. Flor Pileña le dice, vuelve, vuelve a tu casa. Así es. Todo para ti y tú eres todo para mí. Eso. Para mí, señora. Ay, ay, sí, sí. Y como dice. Así. Y hoy, yo he sido tu amiga. Yo, 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 ahora soy tu hermosa. Y hoy, yo, 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 mi amigo Tú, que hice mi enamorado Tú, tú has sido mi novio Tú, ahora eres mi esposo Tú, tú has sido mi novio Tú, ahora eres mi esposo Soy todo para ti y tú eres todo para mí En la alegría y la tristeza Juntos hasta la muerte, ídolo fileño Treinta y cinco años de vida artística Y treinta y cinco años de patrimonio ¡Eso! ¿Y cómo es eso? Yo, ahora soy tu esposa Yo, soy tu compañera Yo, yo soy la criada Yo, yo soy la criada Yo, yo soy la criada Yo, yo soy tu apellido de posse Yo, yo soy la criada Serás el amor de mi vida para siempre Yo soy tu amiga, tu esposa y compañera Nadie en nadie podrá separarnos de la vida Porque estamos casados y vivimos por la iglesia Tú serás el amor de mi vida para siempre Yo soy tu amiga, tu esposa y compañera Nadie en nadie podrá separarnos de la vida Porque estamos casados y vivimos por la iglesia ¡Abajito! ¡Abajito mi gente! ¡Abajito el delito, el delito! ¡Abajito todo el mundo! ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Aquí está el delito, el delito! ¡Abajito! ¡Abajito la delito! ¡Aquí, abacito, abacito! ¡Aquí, abacito, abacito! ¡Eso! ¡Voy a la vida! ¡Ale! ¡Vamos Toribio, peso! ¡Manita, Ramos! ¡Aquí! ¡Toribio, peso! ¡Manita, Ramos! ¡Eso, eso, eso! ¡Marina y ότι Thanka Ramos! ¡Aquí, abacito, abacito! ¡Bonacito, abacito, 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 abacito! ¡Vada! ¡Vamos Toribio, Amamalia! ¡Aquí, abacito! ¡Aquí, abacito, abacito! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, vào, vào! ¡Vamos Toribio, happieston! Salud a Pecho, salud, salud por los padrinos, por la madrina, salud por los testigos, salud por la familia, eso, 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 para la familia Villalobos, la familia Pecho, así, la familia reina, goza, 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 saludos, 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 Para la mamita linda, Nelly Acuña, para ti Melita, Nelly Acuña, saludos, para la familia García, la familia Namán, Molasinda, 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 molasinda ¿Van että lämpas Het elämme, vo andaan Yesen, vo andaan Mujeres Gayáveis, vana y vana Mujeres eren Mose elämme, vana poivat mająТ Misemu celtanisha Aayaan and kall degree T etern Ев� Hol最 sensitive No solo es que me la pasó a mi corazón. Comabas mi darme de aquella noche cuando me robaste de su lindo beso. Fue mi primer beso de ni adolescente. No sabía nada ni cómo era el amor desde ese día si me hicieron nada. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años, me siento feliz. Un día, mamita, un besito cantado. Te decías adiós, mi dulce amor, porque te casas pronto con los primeros años. No hay que olvidar el primer beso de novios enamorados. ¡Hey, chiquillos! Y a Juanita Vilca, por tu primer beso. ¿Cómo se llamaba él? ¡Fuera compañía! ¡Ay! ¡Fuera compañía de novios! ¡Fuera compañía! ¡Fuera compañía de novios! 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 ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Edgar! ¡Felicidades, Edgar! ¡Felicidades, Edgar! ¡Ay, voy para tomar la caja de cera en su día! ¡Felicidades, Edgar! ¡Felicidades, Edgar! ¡Felicidades, Edgar! ¡Salud, salud! ¡Vamos, Edgar! ¡No toma nada! ¡Vamos, Edgar! ¡No importa! ¡Porque tome algo! ¡Que tome algo! ¡Somante la caja! ¡Somante la caja! ¡Somante la caja! ¡Somante la caja! ¡Eso! ¡Somante la caja! ¡Así, así, así! ¡Gracias! Se esta ganando las mujeres Vamos con los hombres ¡A ver a ver! ¡Vamos a ver, a ver si las mujeres estan ganando! ¡A ver mujeres un grito! Sino, sin sinido ¡Me vuelvo a tu casa, me pasan tus hijos, se esperan por aqui! ¡Me vuelvo a tu casa, te pasan tus hijos, se esperan por aqui! Por favor, te ruego suplico que ya no me busque más Por favor, te ruego suplico que ya no me busque más Si su piel dirá lo que yo sufro, la presencia que yo voy para ti Si su piel dirá lo que yo sufro, la presencia que yo voy para ti ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve a tu casa! Tu gatito, tu perrito, tu chanchito llora un poquito ¡Vamos a ver si hay que besita! ¡Un saludo, eso! Dios mío, porque el destino no tiene que jugar así Dios mío, porque el destino no tiene que jugar así Porque el hombre enamorado, tu hombre casado ante la ley Y el hombre enamorado, tu hombre casado ante la ley ¡Vuelve! 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 ¿Quién es Cá Lucas y el pregnantista? ¡Vuelve! 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 La familia Contreras, la familia Espíritu, la señora. La familia Contreras, la familia. 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 Porque ahora viene el tema Por tu culpa cervecita Amigo, ya no tome más Para que sigan bailando Brindando rapidito Se nos van los minutos A mí siempre me gusta cumplir mis horarios Siempre ¿Qué culpa tengo? Que en los generales no quisieron bajar al escenario 16 equipos En fútbol y voleibol Vamos a tomar un escenario Muchísimas gracias Felicidades a los novios Son las 11 y 10 11 y 10, rapidito Vamos chicos Voy a empezar 12 y 30 En Santa Clara Vamos a tomar un dos ¡Eso! ¡Y ahora, Marco! En el alba ¡Por tu culpa cervecita! Y ahora, arriba las botellas Arriba los vasos, vasos y hielo de cerveza Arriba las cervecitas La familia Villalobos La familia Villalobos La familia Borras Para los pajitos de la novia Y ahora, arriba las botellas La familia Villalobos ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Dala, baila! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, piché, no! ¡Viva! ¡Azí! ¡Un caminillo para sus hijas! ¡Viva, piché! ¡Viva, piché! ¡Viva, piché! ¡Viva, piché! ¡Viva, piché! ¡Viva, piché! ¡Qué bonito! Un saludo para mi compadre Clemente Villanobos. ¡Vamos! ¡Gana Pan! ¡Sí! ¡Todo el futuro de la vida! ¡Ahora! ¡Para el marido Máximo Reina! ¡Máximo Vega! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Máximo Vega! ¡Máximo Vega! ¡Víjate! ¡Máximo Vega! ¡Máximo Vega! ¡Lo dice! ¡La manita hacia arriba! ¡La manita hacia arriba! ¡La manita hacia arriba! ¡La manita hacia arriba! ¡Gocemos a un joven reina! ¡Eso! ¡Todo el futuro de la vida! ¡Todo el futuro de la vida! ¡Gracias! ¡Máximo Vega! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Vamos! y 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